Y para el Sierra Salinas, Fran, Pedro, Javi, Amorós, Mario Cano, Cani, Tomás, Santi, Aitor, Alberto, Joaquín, Perdi y Tole. Dirigen ambos equipos, Raúl Aceña y Jesús Sánchez, Totus, como siempre. Competición, cuidado con el equipo de Salinas, ahí está Amorós que le pega. Contreras, buscando la incorporación de Fer, ¡qué pase le ha dado! Mueve la pelota el Villena, ahí está Tole, ¡para dónde? Miguelito se la va a dar a Fer, Fer que le puede pegar, yo creo que llegó a tocar. Yo creo que es el objetivo que tiene que marcar el equipo. Recibe la visita a las ocho y media de la tarde, buena parada. Dos puntos de diferencia, ¡qué buen balón de Perú para Joan! ¡Gol! 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 ¡ ...y la quería picar, ahí está Joan, 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 le cerró, marcaron Joan, Xelifer, colorín colorado, sacaba la primera parte, Masei Ferguson, Bodegas Fernando Castro, Fútbol Sala, Valdepeñas 3, Linsa Sierra, Salinas Villanacero, Carrillo Arroyo y Fernández Domínguez, recuerden el cronometrador, el manchego Rodríguez Camacho, que ha podido decirle Raúl a sus pupilos Jesús, lo primero... Esperanzas, porque hay que cuidar ese balón, Tole ha salido Pepote, Salvador Contreras, y la va a fumigar Chely, para tener los primeros minutos del partido, el capitán a Francisco, ahí está Kikiyo, Kikiyo para Kike, al pal, le agarra el Francisco, la pelota para Alborrel, paradón, tranquilamente toca para Joan, Joan buscaba a Francisco, se anticipa a Cani, sigue Cani, gol, gol, gol de Linsa Sierra, Salinas, marca Cani, que es lo que no entiendo, lo que hace el dorsal número 10 del Villena... ¡Gol de Joan Linares! ...y si Dios quiere y no pasa nada, estaremos en Murcia, en el Palacio de los Deportes, para vivir ese partidazo ante el Pozo Ciudad de Murcia. Ganó el más seis Ferguson, Bodegas, Bernando Castro, por cuatro goles a uno, doblete de Joan. ¡Cellifer marcó Cani para el equipo del Sierra!